Siente como entra en tu cabeza, como sale por tus manos y tu corazón dará seguro una respuesta Vuelve a buscarle sus sentidos, pero sea entre sus notas melodías y hallarás la forma de decirlo Grita, que la vida es muy corta, aprovecha tu momento que ya es hora de gritar al mundo tu pasión Grita, que la música es tu vida, tu elección para vivirla Grita, con la gente que te quiere y te hará toda la vida Grita, que se roba de convertirse en emociones, en canciones Grita, grita, que la música es tu vida, tu elección para vivirla Grita, grita, esos ojos que te miran prepararon hoy sus giras para poder escuchar tu voz en un concierto Vuelve a tu foro de sonrisas, una vez por todas en tu misma sala y fuera Grita, que la música es tu mirada en una especie de que te hará toda la vida Tranquila, 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 pero disfruta, empieza la función Tan solo, tan solo, grita Que la música subida es tu canción para vivirla Grita, con la gente que te quiere que estará toda la vida Grita, solo vas a convertir tus emociones en canciones Grita, grita, que la música subida es tu canción para vivirla Grita, con la gente que te quiere que estará toda la vida Grita, solo vas a convertir tus emociones en canciones Grita, grita 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 Grita